Olé, olé, olá Tan dentro, tan viva, tan fuerte y querida Que yo te quiero recordar, cantando la vida Olé, olé, olá Olé, olá Y alzá la más Olé, olé, olá Olé, olá Y alzá la más Olé, olé, olá Olé, olá Y alzá la más Olé, olé, olá Olé, olá Y alzá la más Olé, olá 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 Y me ponen otra vez y me ganen Salma, ya salma, arumna y gina con el salamad Gracias a la vida que me ha dejado libre Para saber elegir el camino y poder amarte Gracias a la vida y esta buena suerte Porque puedo al final de este camino, niño, verte Olé, olé, olá, olé, olá, ya salamad Olé, olá, olé, olá Olé, olá, olé, olá Ay, niña del alma, de noche y de día Vive sentímente Olay, olá, 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 olé, olá ¡Salaamá, ya salamá! ¡Salaamá, ya salamá! ¡Nos díjná, con salamá! ¡Salaamá, ya salamá! ¡Nos díjná, con salamá!